...espacio de hospedarnos, pues ya había este espacio de diálogo para compartir. Bueno, soy integrante del equipo de derechos humanos Indignación de Mérida, Yucatán, parte de la red de derechos humanos, todos los derechos para todos. Y como centro de derechos humanos recibimos información y en este caso, de los compañeros que están trabajando directamente en Tenosique. En Tenosique, Tenosique es frontera y como frontera vive situaciones críticas y de riesgo, pero ahí está trabajando el Centro de Derechos Humanos de Luzumacinta con Fray Tomás y está también el albergue La 72, que es hogar-refugio para personas migrantes. Bueno, como parte de nuestro trabajo de derechos humanos empezamos a recibir información de estos dos grupos que están en una frontera de la que se sabe muy poco, que no está muy visible y también dos grupos que no están quizá en el circuito de las redes y organizaciones de derechos humanos. Pero empezamos a recibir noticias que nos fueron preocupando mucho. Los migrantes están viviendo en todo el país situaciones, si ya sabíamos que México, el maltrato hacia los migrantes era una situación de gran preocupación, el horror comenzó a formar parte de la situación de abusos, pero también de acciones del crimen organizado contra los migrantes. Nosotros fuimos recibiendo esta información, nos fue preocupando, pero además estos abusos, estas situaciones que ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de Luzumacinta, pues permanecían impunes. Entonces a mí me parece que los compañeros empezaron a notar que las autoridades estaban encubriendo una situación. Junto con eso empezamos a recibir también los informes de los compañeros de Nueva Esperanza desplazados, que son también una realidad que ha atendido el Centro de Derechos Humanos de Luzumacinta y Fray Tomás principalmente, pero empezamos a tener conocimiento de la situación crítica en la que estaban y de la desatención de ambos gobiernos, que en este caso ambos gobiernos tienen obligaciones porque fueron desplazados de su tierra y llegaron a tierra mexicana en Tenocique. Entonces ambos gobiernos tienen obligaciones, supimos que no se cumplieron, digamos, los reglamentos que deben de los derechos de una población desplazada y nos empezamos a preocupar por la situación crítica. Pero las personas que asisten migrantes o que defienden migrantes, en el país todos los defensores de derechos humanos enfrentan situaciones, bueno, es una situación de riesgo y es una situación que nos preocupa mucho. En Chiapas quizá lo saben mejor que en muchos otros lugares las situaciones de riesgo que puede enfrentar un defensor de derechos humanos. En general es una preocupación nacional, pero quienes trabajan con migrantes, quienes defienden sus derechos o quienes los asisten, tienen además esta situación de amenaza porque también son objeto de agresiones por parte del crimen organizado que tiene el objetivo de llegar hacia los migrantes pero que también ataca a quienes los asisten. Y esto es lo que nos preocupa mucho, lo que nos empezó a preocupar porque supimos que los compañeros han estado denunciando situaciones que no han sido atendidas, pero ellos mismos empezaron a ser objeto de represalias y de actos de hostigamiento, incidentes que fueron subiendo de tono y que nos causaron una gran preocupación a las organizaciones. Bueno, sabemos que fueron sacados de la carretera, Fray Tomás recibió una amenaza de muerte, fue retenido durante más de cuatro horas por gente del ejército y policías municipales y estatales en el propio Tenosique. Entonces estos son incidentes que fueron subiendo de tono y que nos preocupó por este contexto que estamos compartiendo. Entonces algunas organizaciones de derechos humanos del país pensamos que era urgente hacer un tipo de intervención que pudiera dar a conocer que estamos dispuestos a actuar en esta situación e intervenir y que estamos observando y acompañar esta situación. Y por eso nos constituimos en una misión civil de observación, diez organizaciones de derechos humanos que nos fuimos encontrando. Sabemos que hay gente que no pudo integrarse a esta misión de observación pero que siguió con mucha atención esto entre otros organismos del Fraiva y otros centros de derechos humanos aunque el Fraiva también a través de la red de derechos humanos estuvo presente pues pero muchos organismos estuvieron con esta atención por este espacio de articulación y de incidencia que se abría. Y nos constituimos en misión civil de observación que incluyó una visita in situ, le llamamos nosotros, pero una visita a Tenosique. En Tenosique nos entrevistamos con migrantes, nos entrevistamos con quienes los defienden y con quienes los asisten y nos entrevistamos también con los compañeros desplazados. Tuvimos una asamblea con los compañeros desplazados de Nueva Esperanza, fuimos al lugar del cual fueron desplazados y constatamos la destrucción y en la asamblea tuvimos la información de cómo fue todo. Pero nos entrevistamos también con autoridades, nos entrevistamos con gente del ejército, con el cónsul de Guatemala, con distintas autoridades y con mucha de la información que el propio Centro de Derechos Humanos ya tenía, hicimos el informe. Es decir, la visita in situ de tres días nos permitió obtener y constatar sobre todo la información que ellos nos compartieran, pero fundamentalmente el informe tiene información que ha ido recopilando el Centro de Derechos Humanos en el seguimiento y la atención a migrantes durante todo este tiempo. Entonces, nos decidimos hacer un informe con estas tres preocupaciones que nos llevaron a Tenosique, migrantes, defensores y desplazados. Y este informe lo estamos dando a conocer, se lo hemos dirigido, tiene exigencias finales que le exigimos a las autoridades su cumplimiento. Hay algunas peticiones muy concretas, pero sabemos que en el caso de los defensores de derechos humanos y de los migrantes también, es la impunidad el mayor riesgo que siguen enfrentando. Entonces, aunque hay peticiones concretas, mientras sigan los casos impunes, hay por ejemplo una denuncia muy seria, ya nos contará Tomás, contra el anterior delegado del Instituto de Migración. Mientras este tipo de casos sigan impunes, siguen una situación muy grande de riesgo los defensores. Pues ese es el informe que queremos compartirles. Los compañeros irán comentando cada distinto apartado y al final las exigencias. Y esta misma presentación tiene también este ánimo de abrir un espacio para poder continuar esta intervención articulándonos para tener una incidencia y efectiva protección sobre estos derechos. Muchas gracias.